Bien, aquí nos tienes S5S, simplemente cinco sinceros una y otra vez Dando fuertes desde Puente Genil, Córdoba, 14500, siempre representando, dale Te volviste en sí de la noche a la mañana, porque mi Nen tiene un tema con Rihanna Y a mi que más me da lo que puedas hablar, conocerás a ese, pero no, a Butantlan Te puedo demostrar que hay mejor más allá de lo que ves Y vas muy equivocado si crees que es Perky lo hace bien Si alabas a tu padre por lo que has leído en internet, oh homie Ya te pillé, lo sé, vas de escuchar que calinas, pero tarareas Miguel Bosé Y si conoces a Gigi, pues gracias a que su mujer es brillante Estilos gordos como Heavy D, bestias como NCA y temazos en francés como Solar Kler Me lo pasé F.T. con producciones de DJ Premium improvisando sobre bases de evidencia Y ahora dime, ¿qué pintas tú aquí? Tú hazlo comercial y a clásicos como Ramir, sí, sí Y flipo con Cooking Soul, mientras imagino la Z en sí, Melody No se trata de fan incondicional, sino de loco, a veces se pasa Menos mal que solo son pocos de su artista Se sabe en todos sus cuentos, es amático, pero fuma porque es su ejemplo Entro para dejarlo claro que he sabido que no seré de nadie, es su artista favorito Y lo prefiero, escribo tranquilo, sigo teniendo amigos, mis críticos más sinceros Quiero hacer rap, pero me quitan la gana, solo con ver sus caras, las fotos de cada sala Mala estampa, la que dan esos fanáticos, casi todos son copias falsas de sus ídolos Con su misma ropa y misma pose, consiguen firmas en camisetas Que luego no se ponen, tienen todos sus discos y sus pósters Por ello quieren tener la medida exacta de sus penes Va por vosotros, gente atontada por nada, fan que su artista le regala Una mamada, loco por estar en todos sus conciertos Loco por unas fotos o incluso unos besos Tratan de quedar bien con todos, pues si consume droga al fan no dudarán hacerlo Solo basta con decir que quedo guapo y no le chupar el culo Como si fuese un cerdo Y disparo líneas por cada comentario que hagáis Disparo putadas que seguro que os merecéis Criticáis y comentáis de como fumar su mind Tratáis de caer bien y hacéis que vosotros os odiéis Mentes enfermas que mentalizan a otro enfermo Enfermo que escuchan rap y ya se creen de los nuestros Piso con pie de plomo en cada palabra que soltáis Piso tu cabeza si tu ídolo te inolvas de guay Trato a la inspiración con respeto y le susurro Si alguno de estos buscan hacer rap no vayas Pues solo te buscarán para ganarse la fama Sale en la tele, gastar pasta y no buscar culo La música es un modo de expresarse y ayudar Ahí levanta los ánimos a alguien que esté mal Lo para de tener amigos y poder follar Un rap es mi vida y mi vida no te la vas a tirar No, bombongo cuando bajas yo la clavo en caja y bombo Este ritmo relaja y no acabo con tanto asombro Tonto, ya me piden un tonco Pronto sabrás que es maja si te raja lo que yo impongo Que quede claro, tú eres el descaro Yo ya no me aclaro, claro que lo dejo claro Y luego soy el malo Me relajo antes de hablar, después de relajar hablo Mi mente no es consciente de lo que ella va a expresar Con aquellos fans que acaban en el establo Y con tantos refranes no paran de molestar Aunque no lo creas, entro con estilo, con vinilo Y con ideas, tú tranquilo, tú ve y dilo en sigilo Aunque veas que hay que ser tú mismo Y no quien quieren que sea No, no lo has pillado porque esto permanece ya Pese a lo que pese, ese 5S ya no se crece Y te deja cao Venga Vitro Marco, desde el estudio Los na A.K.A. Carlos Giuliani Carlos Giuliani J. Lunadialog J. Lunadialog